Hola, soy Diego Bravo y vengo a recomendarles el paquete inteligente de Ola Centro Médico. Si usted quiere ver resultados rápidos y efectivos, pero no quiere someterse a una cirugía invasiva, este es el procedimiento para usted. Este procedimiento consiste en quemar la grasa localizada, tonificar y tensar todas esas áreas que ni la alimentación o el ejercicio nos ayudan a poder eliminar. Si su caso es el abdomen, los brazos o los rollitos de los lados, este es el procedimiento que yo le recomiendo a usted. Yo me lo he venido realizando ya hace meses y de verdad que he visto un resultado increíble y todo aquí en Ola Centro Médico.